me llamo estripecina soy abogada inmigración de anywhere spain una de las vías o formas para obtener la nacionalidad española es a través de la residencia en españa en el caso de ciudadanos procedentes de países latinoamericanos la nacionalidad por residencia se puede solicitar tras haber residido en españa durante dos años sin embargo hay que tener en cuenta que por ejemplo si has venido con anterioridad españa a estudiar este tiempo de estancia por estudios no computa para la solicitud de la nacionalidad